Nos despertamos con la frenada, digamos, y la explosión que se escuchó, que fue muy fuerte, y cinco y media, salimos a ver y ya lo encontramos con la persona gritando, desesperada, porque la vio la otra persona ahí, y la verdad que el cuadro era muy feo, digamos. Una joven de solo 22 años perdió la vida esta madrugada, luego de que el auto en el que se conducía junto a su novio impactara de lleno contra un poste del tendido eléctrico. Fue en la esquina de Lisandro de la Torre y Obispo Castellano, en Barrio San Vicente. Justo de mala suerte que el poste pegó donde estaba ella, y terminó con la vida en el acto, digamos. Aparentemente quiso tomar la curva a la velocidad que vino, y el auto despisto, despisto, y dio de lleno un poste de la luz, fue impresionante. Devotó contra el árbol incluso después para quedar donde está. Fue contra el árbol, se pegó en el poste, después en el árbol, y quedó ahí el auto. Impactado en su lateral, encontró un poste de cemento, con el saldo que en el interior había una persona femenina mayor de edad, fallecida. El conductor se encontraba fuera del vehículo, consciente. En minutos llegaron dos ambulancias del servicio de emergencia 107, contactando el deceso de la femenina, y trasladando para su evaluación al masculino conductor al hospital de urgencia.